Bienvenidos chicos a un nuevo video de Clash Royale, mi nombre es Adred Y hoy les traigo un video muy especial ya que vamos a estar viendo y probando Cual es la mejor super carta en el nuevo evento super cartas de elección Así que acompáñenme a ver cual es la mejor super carta que hay en Clash Royale A ver chicos estamos ya con la primera partida en este modo de juego de super cartas de elección Y vamos a escoger el hechizo, de momento el que me convence mas es el vacío Porque siento que hace mucho daño y puede acabar rápido con un arquero mágico de esos raros O con un super mini peca o con lo que sea, así que bien De momento bien, y luego lanzarrocas, bandida, yo pienso que lanzarrocas es mejor carta la verdad En cualquier situación prácticamente Y aquí lanzadardos, esbirros, arqueras, la verdad es que me voy a quedar con un lanzadardos Porque siento que es la mejor opción la verdad Y aquí entre mago, horda de esbirros o dragón eléctrico, un mago Un mago está bien, un veneno, no, un rayo, un rayo está mejor ¿Por qué? Porque estas cartas extrañas aguantan mucho O sea, encima tienen más vida entonces ocupo más daño de hechizo Aquí yo pienso que un barril es como la mejor opción No sé, unos duendes aquí también, está bastante bien Y a ver aquí, arqueras, abueso o montapuercos A mí me gustan más las arqueras, así que es lo que vamos a escoger Porque si mal no recuerdo, son estas arqueras que empujan absolutamente todo Y eso está bastante roto, así que yo quiero eso claramente Y a ver aquí, aquí vamos a empezar con un barril de duendes a la derecha A ver qué bloque tiene el rival, ok Hizo bastante daño el barril, eh, está bien Y a ver, vamos a empezar con lanzarrocas Ok Defendemos bien, la verdad Defendemos bastante bien el primer ataque de mi rival Con montapuercos y cañón con ruedas Una combinación muy rara, pero bueno A ver, aquí vamos a poner ese lanzadardos Ok, nos va a tirar bola de fuego el rival a ese lanzadardos No siento que sea como la mejor opción para tirarle un lanzadardos Pero ok, vamos a respetar Ok, 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 ok Y a ver, aquí estoy pensando muy seriamente en defender con ese lanzarrocas Sí Porque aparte nos termina tirando el montapuercos Y pues digo, termina dando un golpe Uy, no La torre no le da la máquina lastimosamente Así que tenemos que tirar un mago para acabar con ella rápidamente Y a ver Lo que me interesa saber es que Qué carta fue la que eligió el rival de estas super cartas Porque vaya, eso es como que lo peligroso en este modo de juego Así que bien, vamos a empezar con el lanzadardos Me va a tirar una bola de fuego probablemente Y si pasa eso, tengo preparadas las arqueras Ok Bien Vamos a tirarle un vacío A esto de aquí Ok Estamos bastante bien Vamos a tirar un barril aquí Uy Uy, mira lo que aguantan las arqueras Si, aguantan un paquete Es una tremenda locura, chicos Le vamos a tirar un rayo aquí Para acabar tanto con el cañón Como con la máquina Hacerle daño a la torre O sea, está bastante bien ese Bien Ok, mi rival otra vez se vuelve a equivocar Y me vuelve a tirar la bola de fuego para lanzadardos O sea Parece que no aprendió absolutamente nada Ay, ese espíritu fue bueno, eh La verdad Ese espíritu fue bueno, eh Uy, hay bastante daño, eh Ok Estamos bien de momento, eh Vamos a tirar ese lanzarrocas Parece montapuercos Otra vez que nos tira la bola de fuego Y el rival está Está enojado, eh O sea, está tirando las bolas de fuego ahí Y pum Le vamos a tirar esto aquí Para que no esté molestando, la verdad Y le vamos a tirar un rayo aquí también Bien Acabamos ganando esta primera partida Bastante molesto el rival con las bolas de fuego Pero terminamos ganando, que es lo importante Así que vamos ya con la siguiente partida Nos toca para elegir el príncipe Que claramente lo vamos a elegir Porque es una carta que nos gusta mucho Nos encanta el príncipe Lo amamos, lo queremos Así que lo vamos a escoger A ver aquí Princesa, lanzadardos o máquina Me gusta la princesa, la verdad Porque siento que es muy molesta la princesa Así que la vamos a elegir Aquí quiero un rayo Otra vez el rayo Yo siento que en este En esta modalidad de juego El rayo es muy, muy, muy bueno Así que lo vamos a elegir Aquí entre el mago Baby dragon Y dragon eléctrico Yo pienso que la mejor opción es el mago La verdad El mago Este, aquí un barbaril Yo creo que está bien O incluso un paquete No Un barbaril está bastante bien Y después Montapuerco Cementerio Pues que escogemos A ver Un cementerio Supongo Vamos a escoger un cementerio Chicos Ok, de estructura No sé Siento que la jaula Es como lo mejor ¿No? Sí, vamos con la jaula Del forzudo Y de último El cohete Vamos con el cohete Chicos Porque el cohete No hace daño ni nada Pero tiene La La funcionalidad De que convierte A todo lo que le pegan duende De un solo golpe Así que eso Puede ser muy útil En muchas situaciones Así que Vamos con eso A ver que tal Y vamos a empezar Con una princesa al puente Bien molesto Saber con que responde el rival Ok, de momento con nada Se la está comiendo la princesa ¿Eh? Y mi rival Que no No sé Como que no se le ven ganas Así que vamos a seguir atacando Pues se va a rendir Así que Esta partida Obviamente no cuenta Así que vamos Con la siguiente Y entre los hechizos disponibles Aquí tenemos el rayo El cohete Y la bola de fuego Yo pienso que el rayo Es la mejor opción En este modo de juego Porque acaba con el arquero Ojo Ok Entre montapuercos El sabueso Y esta No me acuerdo muy bien Que hace esa de los duendes Pero la quiero escoger Porque me da Me da buena espina Me da buena espina De momento En mi opinión La mejor supercarta Vienen siendo las arqueras En mi opinión La verdad Porque Esa función que tienen De empujar Es una locura O sea Está rotísimo No tiene sentido O incluso el arquero El arquero Eso que te cambia De De equipo Las cartas Eso también está Demasiado roto Entonces No sé muy bien Cual vendría siendo La mejor opción Aquí vamos a escoger Un megasbirro Aquí un caballero Aquí un barbaril Que está bastante bien Después Esto de aquí Un mini peca Y El mago Así es como una ballesta No me acordaba No me acordaba Que era como una ballesta Con un lanzadardos Ahí encima Está bastante bien Vamos a ver Qué tal Vamos a poner Ese barbaril Ahí de momento Ok Y mi rival Que Ya saca A la A la grandiosa peca Que está muy fuerte En estos momentos Está muy fuerte La peca Uy mira Desde dónde dispara Lanzadardos Es una locura Ok Bien Estamos bastante bien Ahí Eso Va a acabar con el mago No pasa nada Y como se acaba de gastar El tronco La verdad es que me interesa Meter presión con rompemuros Por la otra línea Me va a poner murciélagos Pero Uff Yo la verdad Es que pensé Que uno iba a alcanzar A conectar ahí La verdad Vamos a poner nuestra Nuestra Chosa Fiestera ahí Y a ver A ver A ver A ver Ok Nos va a tirar el veneno Ya de una Lo cual Está bien Pero Oye se acaba de gastar Mucho elixir Se acaba de gastar Mucho elixir No creo de verdad Que pueda defender eso La verdad Que no lo creo Vamos a intentar Hacer algún predict Ese caballero Está destrozando La torre Así que está muy bien Y mi rival Es que se gastó Mucho elixir O sea Si se gastó Muchísimo elixir Aprovechamos bien ahí Y metimos Buena presión Cuando se debía Así que vamos A seguir presionando La verdad Vamos a seguir presionando Con esta ballesta De los duendes Ya En este preciso momento No va a tirar La peca Obviamente Ojo eh Ojo Porque todos los duendes Ahí Pueden ser peligrosos El super mini peca Que termina Fulminado Completamente Que locura El super mini peca Del rival Que No 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 duró Absolutamente Nada El pobre Y le vamos a terminar Tomando la otra torre No pero por muy poquito Por muy poquito Le vamos a terminar Tomando la otra torre Y a ver Vamos a tirarle esto Por aquí Y ya La partida Está ganada Obviamente Y esta evolución Esta evolución Esta Esta carta Está muy buena También eh O sea La verdad es que No sé Siento que todas Tienen una funcionalidad Muy buena Y es muy difícil Saber como Cuál es la mejor Porque En esta En esta partida No le sirvió Para nada El super mini peca O sea Terminó completamente Destruido En cambio Mi ballesta Esta de duendes Fue una locura O sea Hizo demasiado Así que Es muy buena También Vamos a ver Que super carta Nos toca ahora Aquí Me gustan los guardias La verdad Uy El arquero Ojo Porque tenemos El super mini peca La bruja Y el arquero La bruja No me acuerdo Muy bien Lo que hacía Pero me llama Más la atención El arquero Me llama la atención El arquero Lo voy a escoger El arquero Porque es el que te cambia De equipo Las cartas Que eso está Rotísimo La verdad Y aquí Entre una bola Una bola de nieve Vamos a ver Una bola de nieve Y a ver Un ariete Un ariete Vamos con un ariete Chicos Con una bandida O con un cañón Con ruedas No Con un cañón Con ruedas Es mejor carta Ahora mismo Le metieron Un buen bufeo Y está fuerte Ahorita Aquí Yo siento Que megasbirro Aquí Un buen megasbirro Y acá Acá un cohete La verdad Porque no tengo Un hechizo grande Y la verdad Es que puedo Sufrir Y aquí El mago eléctrico Me gusta el mago eléctrico La verdad Y a ver Vamos a ver Que super carta Escogió mi rival Y vamos a ver Que tal nos va Con este Arquero mágico El arquero mágico Este es una locura Bien Mi rival Nos tira ese barril De duendes Ahí Y a ver Empieza con Un duende Lanzadardos Ok Vamos a empezar Con ese arquero Chicos Ojo 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 Oye Oye Bastante bien Hizo mucho daño Ese lanzadardos Ese lanzadardos Y a ver No hace Prácticamente Nada de daño Sin embargo Es una funcionalidad Que puede ser Bastante útil Chicos Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Como se desenvuelve Como se desenvuelve En la partida Y lo vamos A calificar A ver A ver Que tal A ver Si es mas bueno Que las arqueras Si es menos bueno Ay Y me le da Al mago eléctrico Dios mio Si este es un suertudo Bien Aquí la verdad Es que Bien Vamos a empezar Con el cañón Con ruedas Ay que suerte Tuve Que me eliminó Absolutamente Todo con el rayo La verdad Pero Se acaba de gastar El rayo Se acaba de gastar El rayo Chicos Y eso Eso puede ser No muy bueno Para el La verdad Ojo Uy Ojo eh Ojo 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 Con el arquero Que esta cambiando Constante La No entiendo Que esta pasando No entendí Que fue lo que paso Ahí La verdad Ah claro Cambio de bando A la torre También Entonces la torre De princesas Se puso a pegarle A la torre central Es una locura Este arquero mágico O sea Es bueno Pero siento Como que a veces En cierta situación Como que no es tan bueno Sabes Vamos a tirar El arquero Uy Me va a tirar un rayo Ven aquí Me va a tirar un rayo Claro Claro Y buen rayo La verdad Inegable Pero es que Vamos a tirarle aquí Un cohete Chicos Porque Uy Siento que no le voy a dar No No le voy a dar Pensé que se iba a tardar Un poco más en avanzar Pero no pasa nada Ok ¿Qué estás haciendo? Me quería hacer predict El niño Me quería hacer predict Ojo Ojo La torre central Acaba con la torre de princesas Porque la cambio de equipo Es algo confuso Lo del arquero mágico La verdad No lo entiendo muy bien Pero la verdad Es que en ciertas ocasiones Puede ser muy bueno Sin embargo Yo pienso que aún así Son mejores las arqueras Como que son más útiles Estamos ya con la última partida Del video Y vamos a escoger Obviamente a nuestro Mea caballero hermoso Que a pesar de que No está muy bien En el meta Lo seguimos amando mucho A nuestro gordito hermoso Y a ver Aquí De veneno O bola de fuego Yo pienso que voy a elegir Un veneno Porque hace más daño A ver aquí Chispitas Bombardero Y Y Y Y Y demoledor Yo pienso que el demoledor Es la mejor opción La verdad Aquí Un fantasma Ok Un fantasma Vamos a elegir Tenemos mucho daño de área Como están viendo Y aquí 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 Una máquina voladora Un vacío Tampoco muy bien Lo que hacía Fue hace mucho tiempo Pero Pues bueno Lo vamos a probar A ver que tal Ok Y vamos a empezar Con un duende demoledor ¿No? Es la mejor opción Bien Nos vamos a guardar El vacío Chicos Porque No recuerdo muy bien Pero tengo entendido Que mi rival Escogió al arquero Mágico este Que la verdad Es que es muy bueno Así que Nos vamos a guardar Siempre el vacío Para ese arquero Porque es muy peligroso La verdad A ver si A ver si lo tira ya De una vez No, no lo va a tirar Bien Nos defiende fácilmente El mega caballero Como es de costumbre La verdad Porque es muy fácil De defender Y a ver Eso Ok A un hilo de vida Se queda Así que No hay necesidad De defender Esa bruja Y yo voy a empezar Con el montapuercos Por este lado Ojo Ok Ah si Es verdad Iba dejando regalos Está bastante bien Pero aquí La verdad Es que Lo defendió Muy fácilmente Con ese rayo El rival No bateó Absolutamente nada Y dijo Lo voy a defender Con un rayo Y yo le voy a tirar Un veneno A esa mosquetera Uy Nuestro demoledor Que también Termina conectando En la torre Y gracias A eso También es bastante Daño Junto con ese veneno Así que La verdad Es que vamos bien Ay dios mío Tiene la choza Tiene la choza Tiene la choza Tiene la chocita Ay 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 Dios mío Oigan La choza No me la esperaba Me va a destrozar La torre Me la va a tomar Por completo Una locura La choza Una completa locura Esto de la choza Bien A ver Aquí es que No puedo tirar El rayo El montapuercos La verdad Chicos No puedo tirar El montapuercos Porque mi rival Tiene rayo Exactamente Me lo tengo que guardar Y ahora Si que si Vamos a tirar El montapuercos Ahora si que si Vamos a tirar Ese montapuercos Y también Le vamos a tirar Un buen vacío A esa mosquetera Más que nada Para que nos de tiempo Ojo 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 Porque se empieza A clonar El montapuercos De los regalos Es una locura O sea Se clona Se vuelve invisible Oigan Es una muy buena Super carta También A ver Bien Eso está muy bien Ok La vamos a seguir Atacando La vamos a seguir Atacando Bastante bien Bastante bien Chicos Y espérense Espérense Porque 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 Es Necesito Necesito Que mi rival Se gaste Su rayo Para poder Atacar Con mi montapuercos Porque Me lo destroza Directamente Aquí Le vamos a tirar Un vacío A esa A esa Chosa Fiestera Rara Y ok Estamos bien La verdad Ok Aún no se gasta El rayo Aún no se gasta El rayo Ocupamos esperar Chicos Uy aquí un buen Veneno La verdad Que es muy bueno Ese veneno La verdad Es que Bastante bueno Ese veneno Este Ay dios mío Y este De donde salió Ojo Dios mío Chicos No fue suficiente Y terminamos Perdiendo Esta Partida El montapuercos Fue bueno Pero siento Que Es como muy situacional Saben chicos Vamos a escoger El vacío Otra vez Es muy bueno El vacío La verdad Es muy Es muy polivalente Es muy buen hechizo Es uno de los mejores Del juego Me atrevería a decir Y a ver aquí Vamos a ir con una pandilla Porque es lo que más me gusta Después vamos a ir con un rayo Porque el rayo Ya estamos viendo Que en este modo de juego Es buenísimo Directamente O sea es muy bueno Y a ver aquí Entre los magos Y tal La verdad es que Yo prefiero el mini peca La verdad Yo prefiero el mini peca Y también lo quiero probar Entonces vamos a escogerlo Y de esto De esto que hago yo Un gigante O que Unos puercos Unos puercos Vamos a A seleccionar los puercos Porque la verdad Que otra cosa No me compense Y luego Un mago eléctrico Una mosquetera Una mosquetera Vamos con la mosquetera Chicos Aquí Aquí vamos con la valquiria Y de último Y de último Unos murciélagos No Si Unos murciélagos De último Bien Es un Un buen mazo Se puede decir Que es un buen mazo Y vamos a probar Este super mini peca Que Es que es muy bueno Pero lo que pasa Es que se distrae Muy fácil También Es como que El punto El punto malillo De ese De ese super mini peca Porque en realidad Que Acabe con cualquier Carta de un golpe Es una locura Eso No tiene sentido Así que vamos a intentar Armar un buen ataque Chicos Vamos a intentar Armar un buen ataque Con este super mini peca Con valquiria Y con Con muchas cosas Ok 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 Ojo 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 Eh Esos puercos Van a hacer mucho daño A la mosquetera También Está destrozando La torre Esto de momento Va a ser torre Bueno No va a ser torre Pero casi Casi va a ser La torre entera Aquí vamos a tirar Un vacío Y vamos a defender Con esa pandilla Uy Dios mío Ese fantasma Que acabó Con mi pandilla Muy fácilmente Aún así Es mucho daño El que metemos Y de hecho Nos vamos a activar La torre central Chicos No sé muy bien Para qué Pero Siempre está bueno Activarse la torre Así que bien Ok Y si no defiendes A valquiria A lo mejor Da un golpe Por favor Da un golpe Preciosa Uno Es lo que te pido Un golpe Dios Buenísimo Ese golpe Y a ver Mi rival Tiene a caballero Y nosotros Tenemos el super mini peca Que la verdad Es que nos ayuda Mucho en contra de eso Vamos a empezar Con la mosquetera De atrás Para responder A ese verdugo Y a ver Y a ver Vamos a tirarle Un vacío A ese mortero De los bárbaros Que es muy molesto La verdad Y bien Vamos a ver Vamos a ver Qué anda con esto Ay el mini peca El mini peca Avanza por favor Es que es lo que les digo Que se distrae muy fácil Es lo único malo De ese De ese super mini peca Porque la verdad Es que Fuera de eso No sé Todos son ventajas O sea Hace muchísimo daño Esa cosa Bien Acabamos fácilmente Con el mortero Del rival La verdad Es que Esa Esa super carta No me convence Demasiado La verdad Es que Si les soy sincero No me convence Muchísimo Aquí No quiero tirar Nada La verdad Ok Vamos a tirar Ese super mini peca Aquí Vamos a tirar La valquira De este lado Oye Oye Y el super mini peca Que mete mucha presión Ve 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 Son tres coronas Porque se descuido Un poquito De ese super mini peca Y de un golpe Te hace las tres coronas Acuérdate Acuérdate Llegó el fin de este video Muchísimas gracias Por verlo Espero que les haya encantado Como a mi Y yo pienso Que entre todas Las super cartas Que hay disponibles Aún así Una de las mejores A mi parecer O la mejor Vendrían siendo Las arqueras Estas Que empujan La verdad Es que a mi parecer Vienen siendo Las más Versátiles Las que más Te pueden ayudar En más ocasiones Aguantan una bola De fuego Valen solamente Tres delixir Y están constantemente Empujando A todas Las tropas Puedes ciclar Más Y más Y más Y puedes acumular Muchas Y es una tremenda locura Lo de las arqueras Así que Para mi La mejor super carta En este modo de juego Son las arqueras Que aparte Están muy hermosas Que eso es otro punto a favor Ya saben que Me la limpio Y GG No olviden suscribirse Dejarse un buen like Y nos vemos En la próxima